Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Vayna DC, nos vamos a ayudar a Saco, por lo que me doy cuenta. Y eso, os dejo la runa en la descripción, como siempre, y pasamos de Saco. Nada, Saco lo puede hacer solo. A ver ahora si le dejaron en pub. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos sale. Estoy aquí con suscriptores. Podéis saludar esa mierda, si queréis. Si no, ¿qué jodan? Hi. Hi. Hola. Gracias. Vale, ahora sí. Es que el otro juego con los... Hi. Pusok. Buah, encima este bot bueno... Y encima te pillas a Belkoth. Me cago en la hostia, te tenés que haber pillado a Lulu, a Janna, algo que me... A Nami. Es que esas mierdas no las utilizo a ti, fedeo. Pues no vayas su bot. Es que con Vayna estoy jodido, y de cojones. Pues nada, jugar pussies, y de cojones. Lo siento mucho, chicos, pero es lo que hay. Voy a tener que jugar muy, muy defensivo. Pam, 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 pam... Cabrones. Doble. 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 Vamos, minion. ¡No! ¡Ah, puta da! ¡Bien! Me he quedado el gordo. Aunque me he comido una Q, pero me he quedado el gordo. Por fin. Ahora en torre, bueno. En torre no me van a joder el triple, ¿lo saben? ¡Joder, macho! ¡Qué asco, tío! ¡Dale básico al minion, tío! Es que si no... ¡Pfff! ¡Por favor! Este bot, tío. ¡Help! ¡Help! No, no, no. Es que no puedo farmear. ¿Pero qué mierda es esta, macho? Uh, ven, saco a top. Se puede bajar saco en cuanto puedas, ¿eh? Porque estamos super jodidos, tío. Pam, 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 pam. Toma, jodete, jodete, rubio. Trepa así con el minion, plas, plas. El tryhard de la vida. Bueno. El gordito, así que me lo tengo que quedar, sí o sí. Estamos en la mierda aquí en bot. Joder, macho, es que es un no parar, tío. Anda, que a este top, imagínate, los maokal contra maokal. Ahora es un poquitín, creo que peor bot. Sí, yo creo que sí, no me hago mucho caso. Creo que lo de... ¡Hostias! Lo de este era sarcasmo. ¡Dios! Ah, va a ser. No, no. Y tanto que era sarcasmo. Es un pegarse y ya está. O sea, te pegas, te curas, te pegas, te curas todo el rato. Me gustaría ir, pero es que no tengo vida, tío. ¿Cómo hago en un flash? No, no vayas, no vayas, sasko, no vayas. Claro que lo mata. ¡No! ¡Qué cabrón me hizo la E! Bueno. Ya está, se acabó. Ya, pero no tengo assist, así que... No vayas, sasko, no vayas. Relájate. Vaya, que va a morir. Tenía el flash y el real, digo, se lo hago. Y no, ha tirado flash de primeros. Un pato de interés. Oye, todo. ¡Hostia, tú me cago! ¡Oh, viva con cosecha! Espérale ahí Darko, espérale las segundas hierbas. Estas de ahí. O en unas, en otras. Pero cuidado que esta es real, eh. Y va a llegar el support también. Vale, buena, tío. ¿Lo matas? ¡Ole! Yo no probé el gatito ese. El Aeri. Sí. Y es que la habían nerfeado por encima. Me voy a hacer el bicho de Río, porque es que... Ahí tampoco. Oye, ese se topa hace un buen rato, eh. El tío no está. No sé dónde está. Ahí lo tienes. Ahí está. ¿Justo lo dices? Joder. Pues es que no venía, eh. Bueno, me he hecho el bicho de Río. Yo que sé, es que sí, ¿no? Tampoco ya pueden hacer mucho. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Tengo miedo. ¿Qué farmeo lleva Red? Vale, no me lo miréis nadie. 55. Se saca 25, ya. Bueno, 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 digo, ¿no está muerto? ¡Oye! Ese niño. Se queda una vida, tú. ¿Cómo suena esa mierda? Tengo que bajarla. Vamos que se puede. Muchas gracias, Dror. No sé que lo habías turnado. Tío, a ver, me... Es que no me lo esperaba. Me lo llegas a avisar y hago flasico. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Mucho cuidado, voy a guardar. Joder, macho. Es que, ¿qué alcance tiene, tío? Por favor. Uh-huh. Oh, Dios. ¿Qué coño? Ah, sí. Oh, y al otro lo matas. Una. Oh, Dios, qué buena. Buena. Eh, bucea, bucea, bucea. Cuidado, 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 cuidado. No sé qué coño, chavé. Cuidado ahora, ¿eh? No. Ah, ¿me lo dice a mí? Uh-huh. Más bien, se lo digo ahora. Oh, oh, hostia, puta. Un enemigo. Madre mía. No creí que le fuera a quitar eso a Brant. Si no habría echado el flash para adelante. Ay, Dios. Qué oscate. ¿Quién ganará? ¿Mi Maokai AP o su Maokai Kappa Zola? Depende. Yo diría que mi Maokai gana. Vale, no están en línea, ¿eh? Puseas este y nos vamos. No, puseas ese y nos ayudas a este dragón. Bueno, sí. Vamos, tú ya. ¿Podríamos ir a mí? Uh, ese dragón. Qué bueno, qué rico, por favor. ¿Qué tal? Uh, le llegas a dar y le cae de todo. No sé, dragón me da la vida a mí en top. Justine, ¿qué me da sin humano ya? Parece que has tenido un orgasmo, ¿no? Nada, nada. Esa es la misma sensación. Coño. Tira hasta ahora, sí, se me lo hubiera quedado. Hostia. Uy, para mí, porque es que en top. Uy. Me jode el mazo el alcance que tiene, es real con la Q. Es acojonante, ¿eh? Nada, nada. Aguarde. Uh, un pin. Oh, puta. Double flash. Estilito. Ah, tío. Estaba apretando la ulti. Ese es el top. No, ah, bueno. Vale, me caí yo la... No me dio una. Bueno, loco. El bodyblock. A ver, joder. No lo daba la vida. Qué cabrón. ¿De aquí a aquí? ¿Qué hago en la puta? Creí que no llegaba, tío. Qué asco. Vale, eso ha sido muy falso esa última Q. Dios. Creí que no llegaba, tío. Joder. Que alcance, ¿no? Esa mierda. La Q que me pegó a mí. No puede ser más mal. Joder, macho. Sí lo sé. La hitbox. Es un hacker. La hitbox de esta fue hasta más rota. Bueno. Joder, macho, es que... Por favor Espameo, tío Venga, ya Joder, tío Me cago en la puta Es que mira, tío Es que en un momento Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale, aquí está él En la caja He visto la caja y he hecho, perfecto Oh, buena Ah, no murió Uy, coño Hostia Tengo la E Nah, yo creo que me mata de una Más ulti no la puedo Si te tira a ti la ulti, sí Voy Está ahí, eh A lo mejor hace Q, flash No, 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 es bien para alejarlo Porque si te metías, te metía a B el ulti y el otro también No, eh, pensaba hacer flash No, eh, pensaba hacer flash Y mi poquito la Joder, tres mil y pico Qué hostia No hay puto coming Vale, pues ya no Uh, esa Q no se la esperó, eh No, iba a hacer flash y ponerme detrás suya Qué mierda Bueno Al menos no he gastado flash y he matado real Así que Podría haber salido peor Prefiero el espadón antes que las potitas Yo que tú priorizaría algo como el cetro vampirico Por el sustenio Por el sustenio Toma, luego Lo le saco Cuidado Cuidado Pium Pium Cuidado con el otro, será Flash Sphar Eso ha quedado todo grabado, eh De verdad que pilteo Me estoy pillando Tiro la partida anterior también Así que no te rayes No eres el único Joder, coño, se me ha ido ahí la Q y ya Joder, y pierdo el gordo, como no Madre, tengo un problema con el gordito, macho Oh, eh Lo siento, pero porque hacía esto Puede entrar con la ulti, eh Con el flash y esas mierdas ¿Cómo lo ves? Me preferiría zonearlo un poco más Cuidado, cuidado Vale, corre Hostia Otra vez, tío, que pesado, que se compra amigos, coño Quita, coño Madre, que pesado, tío Puse a mí todo lo que puedas, tío, porque joder Tengo un TP detrás ahora Voy, 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 voy Vale, bien No estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno No estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Básico, minion Vale Vale, te quedaste la kill, que pena Pero bueno Está bien Sí, Drake, Drake, Drake Bueno, sí, sí, Drake Torre y Drake Ya sabéis, chicos, nos ponemos aquí a la de la torre Ojalá Q Así sale más rápido Vale, vale, vale Vale, vale Drake, Drake Directos Vamos a ver Le puse así A la de la llave Que pierda la misma Ya sabéis, chicos, que Vayne en early Es un poco mierda Así que O bien Utilizamos a nuestro jungla Para que nos ayude y eso O bien Pues eso Jugamos super defensivos Hasta que Para, quedatelo Coño Qué pena que no llega el básico, tío Llega Oh, tú, tú Que Stablecode, jodido Lol Acabo de encontrar Alceraz de cara No, le jodí la ulti Al menos Alguien por ahí Sí Estoy yendo por aquí, eh Por detrás Cuidado, saco Vienen Vienen desde bot, eh Me cago en la puta Vale Esas cajitas Tengo ulti, eh Tengo ulti El lateral Yo diría el lateral Muy buena, Gago Thanks Ya está, ahí te haces la triple La doble mínimo Has esperado super bien La Q de Vayne En plan Para meter justo la ahí Que no te vea Ha sido muy buena Vale Oh, acá está el flash Acá está el flash Buena Lo dije La triple mínimo O sea, la doble mínimo La ciclo ya Ya Que bonito Aunque yo muera Vale la pena Si te hago eso Ahí la has dado, tío Ahí la has dado Tengo tres mil y pico Pero me gustaría Pusear esto Ya que estoy Ahí me veo Una oleada de gratis ¿Por qué no? Para el nene No, pero la he hecho muy bien También saco Gan quedando en bot En early Ya lo sé Ya no lo digo Voy a ir a por esto Fin infinito Es que la botella estaría bien Pero me llega para Uh, me llega para esto También No, la botella Me di toda movilidad Me cago en la puta Chon, chon, chon Esta capas No Dos totes Putada ¿Te están esperando o qué, tío? Estándo Sí Qué cabrones Ahora, ahora te vengo yo Te voy a vengar, tío Chon, 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 chon Si lo mato Que puto autista de personaje, por favor ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Maukai o qué? Si, es que al mismo uno lo he matado y casi matado al otro Maokai Bueno, lo he dejado sin mana, pero eso es como matarlo Ah, están todos por ahí, va, intento romper Ya joder, los pollitos, ya que estoy ¿Cómo corre el puto Xerath, eh? Madre Tío, es que bestial, eh Ay, a lo mejor te... Llego a tener ult, eh, flash, que diga Y hago ulti flash Q Y llegaba al otro Vale, no está blue Te voy a ayudar a pushar esto Ay, puto comien Vale, están todos por bot, eh, y esas mierdas, así que Entre tú y yo yo creo que lo rompemos ya Ah, está el... Aquí el portero Ah, ah, no se mueve Ten cuidado, ten cuidado Oh, qué mierda, tío Ahora sí, sabes Aún así sigue importante, o sea Ya, por suerte Menos mal, si no A curarme No le quito una mierda a Makai Ya, lo estaba pensando, pero nada Tendré que gastar el flash y eso y tampoco quiero Voy a ir a mir, vale, a pushar Tengo dos mil de pasta Me ha gustado el AD y yo creo que me ha piro Bueno, no hay mucho... No, yo creo que sí Vale, dos en top, dos en bot Pues rompo esto Qué interesante, hombre Flipas, eh Esto es una talidad súper intensa Jugando táctico Dime, dime No, voy a robarles el suyo Con mucho cuidado Porque me pueden reventar ahora Adiós Quédate tú Nuestro red Ya tomo yo el suyo Y dragón, tú Hay como mucha gente top Sabes, ahora mismo Sí, por eso Voy a pushar esto Tú, vete a mí Y zoe, si querés O bueno LOL casi mal te la da Tenía que haber roto el inhibi No creí que fuere No creí que van a ir todos a top Ya, tío Voy pa' allá, voy pa' allá, eh Y voló Ya ves, eh Ho, ho, ho ¿Qué coño? Entra el dragón, entra el dragón ¿Está acostado? Entra el dragón, está acostado ¿Qué coño? No sé ya Puto cheras, eh Que alcance Ay, coño Se me olvidó sus ultis, tío No, no, no El pimpollo me mata No, no, no LOL 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 Casi me mete un puto pimpollo de mierda Lo he visto corriendo hacia mí Y digo, bueno Hostia puta, me piro Chao Joder Casi 4.000 de pasta Yo creo que va siendo hora de irme, ¿no? Que estaba ahí puseando todas las líneas Y... Y joder Se nota Me voy a pillar el fajín Y ahora ya voy a ir a por el ángel yo creo, eh, tío Ah, mierda, no me llega para eso Putada Pues me pillo esto, es que si no Está nuestro blue, eh Ah, bailarín Bueno, sí Sí, ahí tiene razón Bueno Es que depende Hay gente que le gusta más el cañón Y hay gente que le gusta más el bailarín A mí me gusta más el cañón ahora Sí, a mí también, eh Me lo ha dicho y he echado la mejor Porque en ese momento justo Que sale El básico largo y lo matas Con la Q y es como Justo La putada que es que yo ADC nunca juego Y... Pfff Soy demasiado malo Pero bueno Te aseguro que si vienes conmigo Tú no mueres Ya, por eso Me quedo con el Ent Ah, no, espera Que te me acercas Y me ent... Déjate de mí Fuera No, te lo juro Cuando te me acercas Cuanto más se me hace Una boquita ¿Me lo puedo quedar yo? Es que ya estamos en la mano Vamos a todos Vamos a seguir puseando Como bautistas que somos El equipo bautista, ¿no? Lo siento chicos Si no estoy comentando mucho Pero estoy aquí con gente Dime, dime ¿Qué coño es el lag? Mira, tú ya ni vienen ¿Para qué? Ya Pues el puto, a ver Ahí viene el otro Vale, vale Yo intento defender A ver No, no hay que puto Eh, la, 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 la tengo ya ¡Hostia! Yo creí que lo moría Yo creí que moría ya, tío ¿Qué hago en la puta? ¡Qué mierda, tío! ¡Noooo! Pero bueno Tiene el geal Dark Y no me la ha echado Si por si acaso, ¿no? Se ha comido hasta una hostia Del torre, de la torre, tú ¡Uy! ¡Uy! Apreta el culo Y casi traga la silla Cien por cien, ¿eh? Le ha rozado esa ulti, chaval Mola más el rayito Qué placer ha sido eso, por Dios Sí, ¿verdad? Hola Falló la Q Falló la Q Falló la Q Ese Maokai ¡Mate, fete! Estaba yo salvando al otro ¡Ah, vamos! ¡Mi pollo! Nada, me pillo esto Porque es que si no Es que no me mata Estoy en su propia base Ahora ya me da mica, sí, ¿eh? Yo voy a bot A pulsar ¿Tú crees? Joder, exacto ¿Has jurado mazo, cabrón? Y más, casi matas al rubio, tío Por poquito Que ese se de objetivas Ese se come, por Dios Quizás A lo mejor se van a hacer ¿Puedo guardear? A lo mejor se hacen el varón Ahora aprovechando, ¿eh? ¿Qué más me puedo hacer? Bueno, vale Pero bueno, yo estoy puseando botas Así que ¡Ah, estaba el red! ¡Ah, ver, me lo ha dejado a saco, tío! ¡Hasta la gloria que se hiciera! Mira, mira Va, va Me lo hago, me lo hago Ten cuidado, ten cuidado ¡Coño! ¡Susto me ha dado! ¿Qué co... ¿Qué... ¿Tío? Hostia, no creí que me fuera a quitar tantísimo De un golpe ¡Corre, saco, corre! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mierda! Joder, tío ¡Ah, me ha dado un solare! Así ya para... Defensa para todos Gracias por el follow, Lopi Y al emm... Y... Al emmix... Al emmix... ¡Pen, pen, 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 pen! ¡Vaya vos! ¡Temoño ya! ¡No estoy yo, cabrones! Eh, dragón, chicos, dragón Vete, dark Vete ahí, vete ahí Abandánale No, no, no Sigue Vale, vale, pues ve Sigue, sigue Pero que no muero Ya, ya veo, ya Joder, macho Que yo me curo ¿No entiendes? Sí, pues... ¿Qué cabrón? ¿Balón? Mira, mira, eh Atento a mi cura, atento a mi cura Atento Un poquito me han contado Joder, el dedo básico Solo no me lo puedo hacer, ¿no? ¡Adiós! ¡Qué susto me ha dado eso, tú! Sí, a mí igual, eh Oh, voy Coño No, 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 no ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Mírame, mírame! ¡Muro básico! ¡Vámonos! Buenas, tío Y yo así no le va Espera, que letra ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Oh, hola! He visto al otro Y sin querer me le he dado La cimitarra al momento Porque he dicho ¡Mestunea! Y le da demasiado rápido, tío ¡Qué mierda! ¡Lay, canal! ¡Tú, ven aquí! ¡Qué alcance tiene, coño! ¡Venga! ¡Oh, se ha dado El heal para cogerle Y no No ha valido, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ahí está, por fin! ¡Cabrón! Es que ya lo sé Maokai es muy autista, ¿vale? Bueno, chicos Cien por cien Bueno, chicos Ha sido un placer Ha estado bastante bien la partida Así que ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¿Qué os ha parecido? Así que ya lo sé